El día de hoy me encuentro esta hermosa mujer, sola, afligida, yo me pregunté qué será lo que le ocurre y pues la verdad es muy triste ver una mujer tan hermosa y como con un desespero, como con unas ansias de saber algo o algo le está ocurriendo y con el ex. Mi gente, estoy un poco triste porque estoy viendo a aquella chica, no sé qué situación estará pasando pero en lo poco que la hemos visualizado, ¿tiene algo o le ocurre algo? Y yo lo quiero saber, mejor dicho vamos a averiguarlo. Hola Reina, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, Freddy. Buenas tardes. Qué pena incomodarte, mi amor. Te estoy grabando, ¿te incomoda si te grabo? No. La verdad, yo vivo acá en Medellín y pues me pareció como algo raro verte en tu situación como te veo acá, por acá sentada, como sola, yo no veo a nadie que esté contigo, me disculpa que me meta, quisiera saber qué te ocurre. Pues la verdad, ando por acá pensativa porque lastimosamente salí en embarazo y mi papá y mi mamá lo tomaron súper mal. ¡Ay, señor! Entonces me dijeron que me fue que buscara para donde ir, en el momento no tengo trabajo y no, no sé qué hacer. Te entiendo, te entiendo porque yo personalmente estoy pasando una situación similar porque mi hija también resultó embarazada. Al comienzo fue durísimo, durísimo para mí porque fue la persona a la cual se metió con mi hija, no era de mi parecer que fuera para ella, ¿cierto? Y muchas veces los padres queremos lo mejor para los hijos, pero yo estaba cometiendo un error también grandísimo porque la juzgué en el momento que ella resultó embarazada y yo la saqué de mi casa también. Entiendo por lo que estás pasando porque yo lo viví en carne propia. Entonces tus padres en este momento no quieren aceptar, no te quieren escuchar. No. ¿No tienes algún familiar acá en la ciudad ni nada? O sea, están súper aferrados de que no, que no, que no me quieren en la casa y pues les toca mirar qué hago. Esta situación me pone triste. Y si yo te dijera que en mí puedes tener un apoyo mientras arreglas la situación con tus padres, digamos, te puedo conseguir un hotel, que te puedas quedar, que pases unos días, no vas a aguantar, como se dice, hambre ni nada, porque yo voy a estar ahí apoyándote. Hago esto en realidad porque me duele ver a una mujer y más a ti en esa situación porque yo también tengo una hija. Y a mí me dolió también mucho y me duele verla en esta situación. ¿Te dejarías ayudar? Tú eres una mujer muy joven. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Está muy jovencita, casi igual a mi hija. ¿Y tú trabajas? ¿Qué hacías antes de ocurrir este embarazo? Yo trabajaba en supernumeraria. ¿Sí? Pero renuncié porque me tenían súper lejos, me tenían amagado. Y bueno, y la persona que te embarazó, ¿dónde está? ¿El muchacho, el hombre que hizo ese daño? Se fue. ¿O ese daño no? ¿Se fue? Sí, está en Bogotá. ¡Uy, Dios mío! Pero, ¿por qué ocurren estas cosas, mi amor? ¿Y ustedes por qué no hacen caso? Cuando un padre le dice algo a ustedes, ustedes muchas veces lo toman a mal, ¿cierto? Y ustedes son muy apresuradas. Con el primer hombre que ven, creen que ellos te van a solucionar la vida y así no es. ¿Tú qué piensas de eso? O ahora, ¿qué piensas en tu situación? Pues sí. Es que hay que escuchar mal a los padres. Pero las espaldas ya es muy tarde en mi ocasión. Y estás triste. Te veo muy triste, muy decaída. Pero te voy a decir una cosa. Yo no soy quien para decirte lo que te voy a decir. Pero sí te quiero dar esa moral. Y un niño no va a ser que te impida a seguir y a luchar por tus sueños. Porque un niño es lo más hermoso que Dios nos puede dar. Cuando mi hija nació, fue como algo tan lindo cuando me la entregan en mis manos, que a mí se me salieron las lágrimas. Pero no todos piensan así. Todos no lo piensan. Pero como yo lo viví, es tan hermoso cuando usted ve ese muñequito que te lo entregan todo pequeñito y abren los ojitos para verlo a uno. Yo digo que esa sensación no se sabe ni... No, no. Es que uno no sabe ni cómo es. La verdad, me siento muy, muy halagado de poderte dar ese consejo. Ya que también fui muy drástico con mi hija. Y yo no quiero que te pase eso a vos. Y no quiero que vayas de pronto a perder tu hijo. O que alguien malintencionado te diga que tú sabes que mandan a ser, ¿cierto? Y tú no puedes perder ese niño. Es una forma ahora en adelante de salir adelante, de luchar por esa criatura que viene en camino. Y yo sé que tus padres muy pronto van a ceder contigo. Y yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí y te voy a acompañar. Y le vamos a demostrar a ellos que tú eres una mujer guerrera y quieres salir adelante a pesar de las adversidades y lo que te ocurrió. Porque eso le pasa a muchas mujeres, no solo a ti. Y qué tristeza porque yo soy hombre. Y todas las mujeres van a decir, van a juzgar a nosotros los hombres por todo lo que ocurre. Y por uno pagan todos. Ese es el decir de ustedes. Pero vamos a demostrarle a mucha gente y a su familia que usted va a ser diferente. ¿Te vas a dejar ayudar? Sí. ¿Sí? Mami, tráeme la rosa. Bájate, mi amor. Bájate ahí con cuidado. Te va a regalar una rosita porque una mujer hermosa, ella es mi hija mami, te presento una compañera. Ella es mi hija hermosa y también está pasando por una situación similar. Y yo también estuve a punto de hacer lo que te hicieron. Pero algo me detuvo a no hacerlo. Y yo voy a estar contigo y te voy a acompañar, mi amor, estas rosas son para ti. Y no te deprimas, mi reina, vamos. Yo te voy a acompañar, vamos. Para que encontremos un hotel donde te puedas quedar, puedas comer. Y ya después vas hablando con tu familia y le vas explicando las cosas. ¿Sí? Me quieren hablar con mi hija. No, tranquilo que eso lo vamos a solucionar. Y yo sé que ellos pronto van a ser. ¿Listo? Vamos con toda. Vamos con toda. Usted sabe que la vida nos pone muchos obstáculos. Nos ponen cosas difíciles. Yo sé que no soy un hombre perfecto. Yo sé que me han juzgado por mis videos. Pero este día fue muy diferente. Y yo voy a estar desde ahora en adelante en todo tu proceso. ¿Listo? Bueno, es con todo el cariño.